Música Penumbre en el jardín Romance vuelto flor De un pétalo mancheado de rocío Lágrimas de un amor Miento si digo que te odio Porque en el fondo siento Que te quiero tanto Y no puedo más Eres gotita de mi llanto Que por tu desencanto quedó congelada y no pudo rodar Piensa que fuiste tú en mi vida Como una siempre viva Que en mi triste huerto yo vi florecer Toda la miel Que en tu alma encontré No he de hallarla en ninguna mujer Toda la miel Que en tu alma encontré No he de hallarla en ninguna mujer Toda la miel Toda la la miel Gracias.